IDEM TV estuvo en el 27º Encuentro Estatal celebrado en Sitges el 13, 14 y 15 de noviembre. Hemos querido recoger las opiniones de las personas que participaron de forma amplia. A continuación, hacemos un pequeño resumen. Se conocen las singularidades de cada grupo, se ponen los problemas en común y también se buscan soluciones. Entonces me parece que son muy positivas y que primero empoderan a la gente, ayudan a coleccionar el colectivo y a buscar objetivos comunes. Penso que es important que totes las entidades que trabajen en el mundo LGTBI nos reunimos para opinar y hablar juntos de diferentes temas. Creo que son muy interesantes las jornadas de este tipo porque habitualmente dentro del colectivo LGBT hay unas letras que siempre son muy visibles y siempre acostumen a portar la veu cantante con el discurso. Y otras letras que quedan muy invisibilizadas como las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, las personas trans, las personas no binarias. Con venir aquí, poder poner en común, hacer xarxa y entrenarnos una mica del que se hace con la resta de las entidades y colectivos. Estic aprenent moltíssim. Encara que estigui en una associació, la veritat és que no pateixo o no visc tota aquesta sèrie de problemes. I em trobo amb plantejaments que jo no m'havia fet mai. Cadascú ens tanquem amb el nostre problema i no veiem que n'hi ha molts més. Ha sortit tot molt bé, la gent està molt contenta, estan sortint moltíssimes coses a les ponències, als grups de debat, estan sortint moltes idees, moltes decisions i jo crec que seran unes trobades molt constructives. Intensa, los temas importantísimos, valoramos mucho la alta participación de entidades i, sobretot, el grado de implicació de les persones que han ido intervinent. És una elecció permanente, un reciclaje permanente i un empoderament per poder seguir treballant en el dia a dia, sobretot, les experiències que aquí se trasladan, llevas al ámbit laboral. Mi valoración de los encuentros ha sido, francamente, positiva. Yo venía aquí a reivindicar, sobretot, los derechos de las personas transexuales y, muy concretamente, reivindicar un protocolo de transición en el trabajo, que el problema que tenemos las personas transexuales, sobretot, está relacionado con la discriminación laboral. S'han sigut molt positius perquè, d'entrada, estem parlant de tot el que té a veure amb les lleis contra la LGT-fobia, els elites d'odi, però també incorporant la vessant de la salut, que és un tema molt important pel col·lectiu. Parlar del tema de salut integral, però també del VIH, d'infeccions de transmissió sexual, poder fer ponències que han estat molt brillants i, després, aquests tallers que ara comencem, que també empodren la gent, a part de donar informació a formació, que la gent s'emporti tot aquest bagatge. Yo he venido a estas jornadas un poco para ver qué se está haciendo también a nivel estatal, y estoy encantado, la verdad es que un montón de ideas, un montón de líneas políticas, y la verdad es que sí, está siendo muy fructífero. Les jornadas están sent força interessants perquè estan tocant molts temes, de la sanitat, de les lleis, de la policia, de com tractar tots els casos de discriminació al col·lectiu, i la veritat és que està sent realment molt interessant, una bona experiència. Estas realidades se han trabajado también en el ámbito de las jornadas, ha habido una ponencia sobre la situación de las personas mayores LGTB, por ejemplo, en las residencias, que tienen que volver al armario, y tiene que haber medidas para evitar esta discriminación, sobre las familias de menores transexuales, como también se están organizando desde las familias para trabajar por sus derechos, y, como siempre, estos encuentros permiten un intercambio de ideas, de estrategias entre diferentes colectivos que estamos trabajando en todo el Estado español. Les jornadas están siendo magníficas, magníficas. Están siendo muy, muy, muy productivas, muy fructíferas. Hemos tenido varios formatos para tratar los temas, han estado sortiendo todos los temas realmente interesantes para elaborar estrategias de cara a la defensa en el ámbito de los derechos del colectivo LGTB, y están siendo, sobretot, profitosas, sobretot, y el entorno más magnífico no puede estar. Realmente nos ha faltado tiempo porque bullen las ideas, se bullen de manera increíble, muy interesante, propuestas de tipo tanto legislativo como político como asociativo, y merecería la pena que todo esto se recogiera y se pudiera transmitir a través de las redes y demás y seguir implementando todo esto, y en especial lo que a nosotros nos acoge específicamente en esta tierra, que es la ley contra la LGTBofobia, que aunque está ahí escrita y eso, en un año ha habido poca visibilidad en cuestión de implementación en ella. Són molt importants perquè és obvio que en la conquesta de drets, a més d'assolir el postulat de lleis, és molt important que hi hagi una estratègia per omplir de continguts tots aquests drets que reconeixen sobre paper, però que al cap i a la fi per extraure en conseqüències pràctiques vol dir una reivindicació, una lluita al carrer, un exigir responsabilitats i treure el suc de les obligacions locals, estatals i fins i tot internacionals. Hi ha aquest tipus de fòrum on es debat salut, on es debat al marc laboral, on es debat en les agressions i com donar respostes. I també es debat com interlocutar amb l'administració per exigir tots els drets que es van reconeixent, crec que són francament importants.